Y ha movido sin temas, aquí está nuestro amigo Luis Carlos que nos viene a cantar Sin temas, Luis Carlos, cantas ustedes al padre A ver, muchas gracias, un aplauso para mi amigo, aquí, en el que va a dar a otro Nos vamos con este nuevo tema de los que son sin temas Por la 5.7.1, Radio Pan Fue venido siempre en amor, he probado mi por esta denuncia de amar Y saben que el tiempo ha siempre es capaz, solo me es vencido y nadie me pudo enredar Hoy tú me cambiaste el respeto, me colgaste la seduntera y me pusiste a pensar Y hoy yo solo me he dejado atrapar, yo creo que ya no podré vivir si te vas Y hoy yo solo me he dejado atrapar, yo creo que ya no podré vivir si te vas Y hoy yo solo me he dejado atrapar, yo creo que ya no podré vivir si te vas Y hoy yo solo me he dejado atrapar, yo creo que ya no podré vivir si te vas Y hoy yo solo me he dejado atrapar, yo creo que ya no podré vivir si te vas Y hoy yo solo me he dejado atrapar, yo creo que ya no podré vivir si te vas Si te vas me quedan las venas según un poema que no hubo final Una muerte muere el destino que no es el camino y que me va a acabar Si te vas a hacer mañana no me importa nada Si te vas a hacer mañana no me importa nada Si te vas me quedan las venas según un poema que no hubo final Pero ese mismo buen aplauso para este excelente temita que nos interpreta El amigo Luis Carlos, si te vas de los hijos en esta semifinal Campeonato Nacional de Karoje, el Luis Karoje Así es, nos esperamos a usted mi amigo Todos los miércoles estar con nosotros aquí en el Luis Bar Karoje Para que usted venga, cante y esté en la final del Campeonato Nacional de Karoje Todos los miércoles sacamos un finalista